y vamos uno a uno a uno a uno dos a uno siguen ganando las águilas dos a uno empate dos a uno como empate dos a uno dos a uno ganando las águilas así que si mantienen ese gol quedamos vamos bien por ahorita solo que vamos bichas ay se cayó si de panza pero saque para ella yo veo que solo allá se mantienen mejor allá estuviera grabando java vamos java que golazo gol eso eso nadie le da la mano y ella se queda esperando el abrazo no la voy a matar con los abrazos ya no la necesita 3 a 1 3 a 1 las 3 juntas y no detienen las 3 juntas y no la detuvieron bárbaro rápida tírala rápido susana ay dios ay se me sopó la pata la pata ay esto saque de ellas ay ay se me sopó la sandalia va el otro yoselín casi si ¡Ese rebote, ese rebote! ¡Arco, arco, arco, arco! ¡Eso! Poquitito y te lo mete Susana Poquito Yo creo que Yo creo que fue suerte la portera ¡Tápele! ¡Eso! Bueno, ¿por qué está tan empañada? ¡Este tipo es imparable! Y yo ¡ah, ah! ¡Ay, es el número 5! ¡Mira que estos bichos los tiene partidos! ¡Eso! ¡Mira que los de nuestros brazos! ¡Pelucha, pelucha! ¡Peluchito! ¡Peluchito! ¡Hoy, jo! ¡Hoy, jo! ¡Peluchito! ¡Peluchito! ¡Pelucha, peluchito! ¡Peluchito! estaba afuera la portera y que es falta vamos y que fue ahí y ahí que fue no vi y 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 yo oigo que este la jocelyn anda peleando con las jugadoras no sé ahorita pueden suspender el partido va guti suspendemos el partido seguimos es que aquellas andan peleando que quiere una verga que no sé qué entonces este suspendemos el partido y salimos y 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 a ver cuál es el pleito que anda y 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 a que se saliera la puteadora si es que la verdad la vez pasada ustedes les metieron una gran goleada y no se pusieron bravas va entonces o sea el fútbol es una se gana y otra se pierde ahorita van ganando las chicas 4 a 1 lo vemos en el siguiente partido 3 a 1 yo creí que lo habían metido ahorita 3 a 1 vamos ahorita así que lo vemos en el próximo no se lo pierda